Esta canción va a ser dedicada a mi querida madre, donde quiera que Dios me vaya. Mi querida madre está ahí conmigo. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Me percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arruinaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que pintamos que puedo entender. Que he tenido mil amores y nada me para con esa mujer. Me arruinaba en su pecho y me hacía dormir. Me arruinaba en su pecho y me hacía dormir. Me arruinaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que me arruinaba en su pecho. Me arruinaba en su pecho y me hacía dormir. Me arruinaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que me hacía dormir. Y estáis para vivir. Me arruinaba en su pecho. Y ahora que me hacía dormir. Me arruinaba en su pecho y me hacía dormir. Y y ahora que me hacía dormir. para mí, y hoy que yo he crecido y puedo entenderlo, te fuiste al cielo y por segunda vez te separaste de mí, y hoy que ha pasado el tiempo y he vivido tanto y que puedo entender lo que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre, que no guarda el rigor y que también quedaría su alma, su vida se llora en el cura tan solo conmigo Amor de madre, que no sufre si me ves un cielo, la que salve el atleto exponiendo en el puro amor que puedes vivir Hoy quiero que escuches algo que yo quiero decir Que mi canto es para ti, que no estés aquí Amor de padre Amor de madre El que tenga una madre que la pueda, que la ama Porque solo el amor de Dios es un peor Amor de madre La bendición, Madre. Muy bien, besos, besos, besos.